Bueno, chicos, que había que... Dijo Pedro Sánchez que había que quitarse la corbata. Sánchez, esta semana, ha decidido predicar con el ejemplo a medias, ¿eh? A medias que a mí esto me defraudó un montonazo. Que no apareciera el rey sin corbata ahí con Pedro Sánchez y hicieran unos tripteos así. Claro, tú querías que se quitaran la camisa, ¿no? Sí, sí. Entonces... Todas. Oye, todas, bonita. Que no hemos visto a Pedro Sánchez, ¿eh? En patinete, ¿eh? No, en bici con la ropa de licra es ajustada. Bueno, yo lo... ¿Cómo estamos, eh? ¿Ese modelo de Ken no lo tengo? Yo lo firmo ya, ¿eh? Sí, yo también.